Estoy cansada de ser la alcahueta de mis padres. Ni siquiera está hablando solamente de la mamá, sino también del papá. Caro, nos están narrando, es una chava de apenas 21 años de edad, como que, de verdad, ya está hasta el copete, como decimos, de todo lo que está sucediendo en su casa. Y, bueno, prácticamente, como bien lo dijo Irene, y como lo hemos visto, pues está realmente tomando un rol que no le corresponde, que es el de mamá, el de guía de su hermana de apenas 15 años. En fin, David Ruiz, nuestro abogado, ha llegado ya al foro. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Hay muchas gracias, igualmente. Hay muchas cosas y muchos puntos que a mí me gustaría, en su momento, pues que usted tocara, porque se está cometiendo cada ilegalidad aquí, pero vamos a ir poco a poco. A ver, Sara, tu mamá, entonces, sí está consciente de que Julieta puede andar en malos pasos, pero simplemente no escucha. Ustedes le han dicho, oye, mamá, más vale, yo creo que ya ustedes se separen. Es que realmente yo le he dicho muchas veces a mi mamá que ya lo dejé, que ella vale mucho como para que esté con un patán, como, perdóname la palabra, pero es la... Es tu papá. Es la perra. Porque no es la primera vez que pasa. Ajá. Mi mamá ha descubierto mensajes en el celular a mi papá. ¿Y? Y le digo, o sea, ¿qué onda? ¿Lo vas a dejar? O sea, te estás siendo infiel en tu propia cara. Y dice, sí, sí, sí lo voy a dejar. Y pasa, y pasa, y pasa, y realmente nunca lo deja. Ajá. Entonces... ¿Está enamorada de tu papá? Pues realmente yo no sé si es Sambo. O sea, yo no le llamaría ese enamoramiento, la verdad. Bueno, sería difícil enamorarte de alguien que realmente no te respeta. Pero a ver, vamos a conocer a Sara. Adelante. He intentado dejar a mi marido muchas veces, pero la verdad es que sí tengo miedo de quedarme sola. Es que yo lo amo. Lo que mi hija no entiende es que yo lo amo. Y yo voy a luchar por mi familia. Yo no voy a dejar perder mi familia por una tontería. Yo sé que mi marido tiene muchos defectos, pero mi hija tiene que entender que su padre es un buen proveedor y que no nos falta nada. Él le da todo lo que ella necesita. Mi hija nada más me juzga, pero ella no entiende el por qué yo no quiero dejar a su padre. Sara, ¿cómo estás? Desesperada, Rocío. Yo ya soy desesperada y no soy tú. Es una locura. ¿Qué opinas de lo que dice tu hija? Yo quisiera que Caro me entendiera. He tratado de hablar con ella de muchas maneras. No empieces, Caro. A ver, ¿quieres que te entienda lo que todos acabamos de escuchar en el Byte? Es decir, que tu esposo es un buen proveedor y que por eso estás con él y que tiene que comprenderlo y prácticamente se tiene que acostumbrar a vivir así. Pues sí, Rocío. Es que a ver, mamá, ¿cómo quieres que entienda eso? O sea, ¿a ti te gustaría que tus hijas tuvieran como pareja a alguien? No, 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 claro que no. Yo he hablado con Caro y le he dicho, es un buen papá. O sea, los problemas que yo tengo con él son problemas de pareja. O sea, ¿es un buen papá que te ponga el cuerno frente a tus narices? ¿Ese es un buen papá? ¿Ese es el ejemplo que le estás dando a Julieta? Acuérdate que tienes otra hija. Mira, hija, yo ya lo he hablado contigo y te he dicho por qué no dejó a tu papá. Tú sabes cuántas veces lo he intentado y no he podido, Caro. A ver, Sara, si ella no te ha entendido, yo quiero tratar de entenderte, en verdad. Para eso estamos aquí. Pero primero también quiero entender por qué involucras... Bueno, porque además a Julieta no la involucraste. Involucraste solamente a Carolina. Desde muy pequeña, para que ande vigilando a tu marido. Pero si algo yo creo que tiene que quedar claro es que los papás tienen que estar sus problemas muy aparte de los hijos. ¿Por qué tú hiciste lo contrario? Porque no le tengo confianza. Porque no confío en Roberto. ¿Y para qué sigues con él? La confianza es amor. Porque no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer. No le tienes confianza. ¿Por qué cargo sigues con él? O sea, ¿qué no tienes un poquito de dignidad? Porque lo amo, Caro. No, mamá, perdóname, pero eso no es amor. Eso es ser codependencia, codependiente de mi papá. Mi amor, ya lo he hablado muchas veces contigo. Te he pedido que me entiendas. Que te entiendas. No les falta nada, Caro. No les falta nada. No nos falta nada, Caro. ¿No falta nada en tu casa? Económicamente no, pero emocionalmente no. Pues económicamente no. Pues emocionalmente sí nos hace falta mucho. La palabra respeto, el significado y el trasfondo de la palabra respeto, ¿se te hace menos valiosa que cualquier puñado de billetes que te puedan dar? Lo he intentado muchas veces, Rocío. Muchas veces. No, te pregunté y me gustaría de verdad saber tu opinión. No es que me interese más el dinero, Rocío. Simplemente que yo no sabría qué hacer con dos hijas. Yo nunca he trabajado desde que me casé. A ver, mamá, yo te puedo ayudar a conseguir un buen trabajo. ¿Has trabajado? No, Rocío. ¿Pero estudiaste algo? Un bachillerato. ¿Y por qué no haces algo, emprendes una carrera? Porque Roberto no quiere, Rocío. Roberto nunca me ha dejado trabajar. Pero a ver, mamá, no es de que mi papá quiera, es de que tú quieres, mamá. No tienes que depender de mi papá. Yo me he dedicado toda la vida a cuidarlos a ustedes. A mi casa, a mi hogar. Pero a ver, mamá, entiende que tú mereces a alguien mejor. No mereces a mi papá como hombre, mamá. No lo mereces realmente. ¿No lo mereces o no se merece a tu papá, a tu mamá? ¿O no se merecen? Es que realmente ya no sé. O sea, esto... Esto ya no es amor, la verdad. ¿Qué opinas de los hombres tú, Caro? ¿Qué opinas? Sí, porque lo primero que me saltó fue, escuchando la historia, ¡uy! La alarma, si la torreta, todo lo que da. Todas las luces encendidas. ¿Qué pasará por la mente de Caro? Normalmente las jovencitas que son puestas a cargo de sus hermanitos terminan a cierta edad. Yo no quiero tener hijos. Pues realmente ya con esto que está pasando con mi papá, ya no sé qué opinar de los hombres. ¿Ves? Así es, José. Le he dicho a mi mamá una y otra vez, y te lo vuelvo a decir, que lo tienes que dejar. No es de que quieras, lo tienes que dejar. Lo he intentado, Caro. No, no lo has intentado, mamá. Sí, lo he intentado muchas veces, Caro. Lo hubieras intentado y ya no estuvíamos aquí. Es que no puedo, Caro. Es que sí puedes, mamá. Tú eres una mujer muy valiosa como para estar al lado de él, mamá. Sara, ¿sí te está dando cuenta de lo que Irene y yo nos estamos dando cuenta? De que hay una inversión de papeles aquí. O sea, la mamá es caro. Y Sara es la hija. Los roles están invertidos. ¿Invertidos? Absolutamente. Y por otro lado, yo aquí me doy cuenta que la mamá no ha crecido, que tenemos una mamá adolescente y que necesitamos una mamá adulta para poder apoyar en este momento tan crítico en la vida de Carolina a una chica que tiene un concepto del amor muy deteriorado, un ejemplo de hombre bastante deteriorado, y una idea de lo que es la familia muy desestructurada, lo cual posiblemente le hará tomar decisiones equivocadas. Claro. Entonces necesitamos aquí que cada quien asuma el rol que le corresponde. Ahora, lo que también más me preocupa es... Me preocupa la preocupación de Sara porque yo noto en sus expresiones faciales angustia. O sea, como... Sí, pues sí, aparte de mí, como que la mitad está consciente, pero la otra mitad como que no. Y la mitad como que sí quisiera dar un paso hacia dónde, yo no sé hacia dónde, pero y la otra, pues no, mejor me quedo. Con dependencia y zona de confort. Totalmente. Y eso es... O sea, te va a acabar, te va a enfermar. Como para qué, Sara, estás guapa, estás joven. O sea, como que a los 42 años se te cerró el mundo ya. ¿De plano? Sí, no, no. No sé qué haría yo. Realmente, Rocío, no sé qué haría yo. Se me cierra el mundo, se me cierra el mundo. No sé en qué lugar estaría yo parada con dos hijas, hacia dónde ir. ¿Cómo voy a ir a decirle a mis padres que fracasé? Si eso no, se ve bien en mi familia. A ver, espérame, Tatito, es que para mí, de entrada, el fracaso no existe. Porque quien no lo intenta, cuando menos te das cuenta de que... No, pero con qué cara yo voy y como que no lo lograste. ¿Cómo le voy a decirle a mis padres? No es fracaso. No funcionó mi matrimonio, fracasé. Pero es que no es fracaso. Más fracaso, creo yo, es seguir insistiendo en un lugar a donde sabes perfectamente que no vas a llegar a ningún lado. ¿No? Es que le tengo mucho coraje a Roberto, Rocío. Entonces estás vengando. Y dices, ah, te tengo coraje, entonces me voy a vengar y voy a estar aquí contigo. Porque si no quieres estar conmigo, pues ahora te voy a obligar. Pero además... Perdón, pero masoquista. Porque yo también estoy sufriendo. Entonces agarro el látigo, le pego uno a mi marido y dos a mí. ¿No? O sea, sufrimos todos. A mí me duelen mis hijas. Me duele que ellas vean lo que yo vivo con su padre. Sí me duele mucho. Y es que entonces si te duele, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque tampoco quiero llevarlas a sufrir carencias, Caro. ¿A sufrir carencias? ¿Te has dado cuenta de cómo está Julieta últimamente? Del tema que siempre te quiero hablar pero siempre me vayas. ¿Sabes de qué tema está hablando Caro o no? Siempre me dice que Julieta está rara pero no me dice en concreto qué. ¿Tú la notas rara o no la notas rara? No lo he observado, Rocío. No lo has observado porque no te tomas el tiempo de ver cómo está tu hija. Voy a hacer una pausa comercial. Fíjate, otra vez. Inversión de roles. La hija sí se fija y se hace cargo en lo que pasa con la hermana que tiene 15 años de edad. Y la mamá está tan ocupada persiguiendo al papá y viendo a ver qué hace y qué no hace pero además ya sabe o intuye lo que va a hacer y se desentiende de lo más importante, ¿no? Voy a la pausa comercial y regreso. El abogado está asustado. ¿Está asustado, abogado? Está así muy atento. Y como que sacadísimo. Debe decir, ¿a dónde vine? ¿A dónde vine? Bueno, esto lo viven en los juzgados yo creo que todos los días. Pero después de la pausa comercial continuaremos con el tema. Por supuesto que tratando de buscar explicaciones y soluciones que es lo más importante. El apoyo que le tenemos que dar a los panelistas. Y también, después de la pausa comercial, vamos a conocer a Roberto, el esposo de Sara, papá de Caro, que ya escuchó todo. Y nada más mueve la cabeza y mueve la cabeza y mueve la cabeza y yo no sé qué quiere decir, pero lo sabremos después de la pausa. No se vaya, código QR, díganos qué opinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!